¿Qué es la responsabilidad de la Comisión de Administración? ¿Qué es la responsabilidad de la Comisión de Administración? ¿Qué es la responsabilidad de la Comisión de Administración? ¿Qué es la responsabilidad de la Comisión de Administración? ¿Qué es la responsabilidad de la Comisión de Administración? Entonces, a nosotros esto nos parece una contradicción, que se utilice el procedimiento de urgencia para aprobar este contrato y vamos a pedir explicaciones, sobre todo porque Madrid sí tiene algo, es experiencia en la candidatura olímpica. Un plan de acción local para la inclusión social de las personas con discapacidad. Otros municipios de España ya tienen, que Madrid no tiene. Según datos de un informe de actuaciones municipales del 2010, en Madrid hay más de 150.000 personas con una discapacidad igual o superior al 33%, aunque hay algunos datos. Por ejemplo, un estudio elaborado por la entidad Equipo Económico sobre demandas de cuidados de situaciones personales de deficiencia, discapacidad y dependencia de personas mayores de 18 años, elevan este dato en Madrid a 257.000 personas. Son datos importantes, son cifras importantes y son personas que están viviendo una realidad muy preocupante y que nosotros pedimos o exigimos del Ayuntamiento una mayor sensibilidad y un mayor esfuerzo. Es una proposición que simplemente es de control político. Ustedes saben que Vicealcaldía está incluida en la Comisión de Urbanismo y Vivienda, por lo tanto, y Vicealcaldía es un área de gobierno importante, con un presupuesto importante, y que al estar incluido dentro de Urbanismo y Vivienda, ya saben que hay un límite, al igual que en el Pleno hay seis iniciativas, en las comisiones hay tres posibilidades de preguntar. Entonces, claro, si son Vicealcaldía y todo lo que supone el urbanismo y la vivienda en Madrid, que ustedes ya conocen, que es uno de los grandes temas importantes, prácticamente Vicealcaldía hay poco margen de control, muy poco margen de control. Y no es un tema menor el que estoy planteando, no es un tema para nada menor el que estoy planteando. Entonces, lo que nosotros proponemos es que se cree una comisión permanente de Vicealcaldía para que los grupos de la oposición puedan controlar este área de gobierno. Es una medida de ahorro y también la oposición, dentro de su labor constructiva, tiene que proponer medidas que pueden ser de ahorro, en este caso, de más de un millón de euros. Ustedes saben que el almacén de la villa en el año 2006 pasó al municipio de Coslada y que el Ayuntamiento de Madrid paga un alquiler por este almacén de un millón doscientos cincuenta y cinco mil euros. Entonces, la propuesta que nosotros hacemos es que se aproveche el antiguo mercado de frutas y verduras del Gáztiz, que ustedes conocen muy bien y que está ahí en alguna medida, entre comillas, disculpenme, muerto de risa, y que se podría aprovechar para esta cuestión como almacén de la villa. Por cierto, estaría en la villa, estaría en el municipio de Madrid y no en Coslada y nos podríamos ahorrar una cantidad importante. Gracias. 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 Gracias.